¡Pero cambia de juego! ¡Pero cambia! Antes han jugado otra cosa ¡Pero cambia solo! 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 ¡Uff! ¡Te he puesto una hamburguesa! ¡A la vez! ¡Pero cambia solo! ¡Pero cambia solo! ¡Pero cambia solo! ¡Pero cambia! ¡Pero cambia solo! ¡Pero cambia solo! ¡Pero cambia solo! ¡Pero Turtle! ¡Pero te enseño! Yo creo que funciona así. Pero si suena aunque no toquemos. ¿Qué es que no veo con las sombras? ¡Ah! Suena donde nosotros tocamos. Claro. ¿Pensabas que había que seguir el juego? ¡No! Para los gilipollas. Yo quiero ir del piano, amigo. ¿Pero y cómo se cambia? Que no me cambia solo. Que no me toca solo, eh. Yo creo que toca solo, eh. Me acabo de ir haciendo todo. ¿Ves? Es... 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 Queremos otro. Queremos en el piano. Hostia, si esto sigues grabando, tú.